¿Y ya de hojas tenía que tener o qué? Sí, yo les dije en las instrucciones, en el video, en el PDF anterior, estaba de 350, 450 palabras. Ah, claro, bueno, nosotros pensamos, sí, eso lo habíamos leído, pero decíamos, bueno, que pensábamos que tenía que tener de distintas partes también. No, 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 que pueden elegir en general, las que son más apropiadas para ese análisis son la introducción, la discusión y la conclusión cuando es un trabajo de investigación. Y en el caso de algunos que yo les dije son libros, bueno, algo por ahí, no la mitad de una sección, sino por ahí el principio donde se plantea, para que también se entienda un poco el tema. De todas maneras, la idea es, ahí yo les puse los pasos, citar y brevemente decir, o sea, al decir el título, también decir qué parte o qué tema se focaliza, el artículo, el libro. Lo que nos quedaba claro era si decíamos, bueno, esas 300, esas 400 palabras aproximadamente las dividimos en contar cómo inicia, contar cómo se desarrolla, contar el resultado. No, 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 de un texto que trata ese tema, ustedes se centran en una parte, ¿sí? No, más sencillo. Bien. Bueno, así que damos inicio a la clase 36 del grupo de educación, de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, hoy jueves 19 de octubre. Entonces, estábamos hablando de este tema, acá hubo un cambio recién antes de comenzar la grabación, así que si alguien más tiene algún problema con los horarios, me avisan vía Facebook o un mensaje, pero en ese caso van a tener que dialogar entre ustedes antes de hacer el acuerdo. El cambio que recién se hizo fue que Quesada va a formar, va a rendir junto con Flores, ¿sí? Y parada a las nueve y media por un tema personal. Si alguien más tiene algún inconveniente, me avisa. En cuanto a los textos, estábamos diciendo que, bueno, Gabriela y Bárbara ya me enviaron la sección que eligieron para trabajar del texto 2, ¿sí? Ellas eligieron el resumen y una parte de la introducción. Todo eso lo vamos a compartir el jueves después del parcial. Y, bueno, para ese día ya tendrían que tener la dupla, con quién trabajar y el texto elegido. En el caso que vayan pensando en el mismo texto que Gabriela, no tendría que coincidir las partes que van a trabajar, ¿sí? Y, bueno, Laura y Analia, también les gustaba el texto 1. Pueden traer un texto a ustedes. Pero, bueno, ya para el jueves que viene, aunque se atraigan una idea de con quién van a trabajar y ahí, por ahí, aprovechar la clase para mirar los textos y ya ir haciendo el registro. Yo les comentaba que después tienen libertad de, a partir, bueno, el martes 31 sería el recuperatorio. Ese día no, ese día me dedico al recuperatorio, a no ser que no haya nadie para el recuperatorio. Y sí, también lo podríamos seleccionar o terminar de acomodar esto, el trabajo práctico integrador, que voy a repetir después las consignas el jueves que viene. Y después tienen hasta la semana, hasta el 25 de noviembre para elegir qué día quieren exponer. No es necesario que sea un día cada dupla. Puede ser que en un mismo día haya dos, tres o hasta cuatro, quizás, grupos que expongan, ¿sí? Porque tenemos tres horas para trabajar esto. Incluso el grupo de Gabriela había pedido a las siete y media. Así que era anterior al horario, ahí se nos extiende más. Pero sí es que vayan pensando en un día, ¿sí? Para poder organizar las clases del mes de noviembre. En cuanto a temas, nosotros terminamos. Pero bueno, también vamos a, aparte de estas presentaciones, si hay alumnos que van a rendir final, que serán invitados, veremos como la última parte de los textos, ¿sí? Esos textos pintados, cómo analizarlos y seguir profundizando en eso en los días que no haya presentación. Pero tienen libertad, no tanta libertad. También yo les había comentado que un día tenemos finales. Acá no tengo la agenda, pero creo que era el 10 de noviembre, me parece. Ese día tenemos mesa de finales. Así que sacando el 31 por el momento. Y el... ¿Cuál era? Creo que era el... Me parece que es esa semana, ¿no? De finales. No, no es el 10, es el 7. El 13. Ah, no, acá lo tengo, el 14. El 14. Sacando el 14 de noviembre, el martes 14, ese día tenemos mesa. Así que puede ser, entonces les digo, acá mirando ya el... Puede ser el 2 de noviembre, el 7 de noviembre, el 9 de noviembre, el 16, el 21, el 23. Sí, hasta ahí. Esos, todos esos días tienen para elegir cuándo quieren exponer, ¿sí? Porque sé que en este momento tienen, aparte de preparar finales, están con los parciales. Así que me van diciendo y vamos a ir llenando ese... Por ahí voy a compartir un Excel y ahí se van anotando más fácil, ¿sí? Con los horarios. ¿Qué les parece? Sí, perfecto. ¿Alguna consulta de esto? No. Bueno. Entonces, para hoy teníamos esto, que posiblemente no hayan alcanzado a hacer todos, pero tal vez sí las primeras, no sé si ya las hicieron. Sí. ¿Cuántas? Yo no terminé todas, pero las tres primeras las tengo hechas. ¿Sí? ¿El resto también? Andrea, Laura. Sí, no hice las cinco, las cinco. Las otras, sí. Bien. ¿Y Andrea y Analia? Sí, sí, yo también voy a hacer las primeras. Buenísimo. Sí, no sé si voy a hacer todo, pero sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer de la primera, primero marcar los verbos, ¿sí? Porque entonces ya paso a la otra diapositiva y después vemos el tema de la traducción, ¿sí? A ver, entonces, a ver, la primera, ¿cuál es la primera frase verbal? Investigar. Bien. Y comparar. Bien. ¿Qué serían esas? Es, el voz activa y presente. Bien. ¿Qué otra frase verbal tenemos? Pues tenemos, eh, with conducive. Bien, ¿contacted? Sí. Después, ¿incluido? Bien, no, pero decime de cada una la voz y el tiempo. No, conduce. Es también voz activa, presente. ¿Conducted termina en ED, Analia? Ah, no, es pasado, sí. 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 Pasado, voz activa. Included. También. Bien. Bien. Voz activa, pasado. Bien. ¿Qué otra más? Pues a mí, déjame de tu vocalo. Tenemos, is running, y a dos. ¿Cuál? Is, is. Is sería. We're out. Claro, we're taught. Primero está we're taught. Sí, ¿esa qué es? Pasado. Bien, pasado, voz pasiva. Sí, sí, la subrayé, pero no la, no la quesca. ¿Por qué es pasado, voz pasiva? Que era, ¿desde dónde partimos con ese análisis? ¿Qué, qué tenía la estructura? ¿Qué habíamos dicho? Tenía un verbo. We're out adelante. Claro, que es el verbo to be en pasado y, y taught. Bueno, el verbo principal en pasado participio. Bien. Una cosa que, para prestar atención, si está el pasado participio, ¿sí? A veces esa es la parte que se confunde. Tiene que fijarse siempre si está también el verbo to be adelante. Porque si no es una voz pasiva, al verbo to be le sigue siempre el verbo con ing. ¿Sí? Y, eh, si es una, no es una voz pasiva, al pasado participio va a estar, antes del pasado participio va a estar el, eh, have, has o had. ¿Sí? Entonces, las dos partes, eh, tiene que sumar, eh, estar seguidas, ¿sí? El verbo to be, en alguna de sus formas, más el pasado participio. Porque la otra vez hubo una, también una confusión que también puede pasar, que esté justo el verbo to be en pasado participio. Puede ser voz pasiva, ¿sí? Pero teniendo antes el verbo to be, ¿sí? O sea, si el verbo to be está en pasado participio, tendría que estar antes también el verbo, o sea, tiene que sumar uno más otro. No que le concentren en un verbo las dos condiciones, ¿sí? Bien. Y después, entonces, por último dijiste, is, is o is running. ¿Qué sería? Is o is running. Is running. Claro, es por lo que les dije yo recién, ¿sí? Si es una, en voz activa, al verbo to be le sigue ing, ¿sí? Sí. Y entonces, ¿en qué tiempo está esta? Eh, este, es voz pasiva, está en presente. Bien. A ver qué. En la anterior, eh, que la había marcado, si no la nombré. Eh, ¿se les consideró o se les consideró? ¿Cómo sería la traducción? ¿A dónde? ¿Se consideró? Eh, en word how. To be in the verb enseñar. Sí. Entonces, sería, se les enseñó. Se o se le, se le, es lo mismo, se les enseñó. Sí, porque en este caso estamos hablando de que ahora vamos a ver la traducción, la primera oración, a ver cómo se traduce. El presente estudio investiga y compara la influencia de usar computadoras y tablets en el desarrollo de la competencia matemática en la educación de la primera infancia. Bien. Bien. Implementar, ¿sí? Ahí, ¿cómo sería? Para implementar o implementar. Vieron que el CHU presentaba varias cuestiones. Sí. Eh, y ahí, eh, implementar, o sea, le puse para implementar. Claro, para. Le puse para, porque después el WI con virus puse dirigimos. Bien, para implementar, o sea, está funcionando como el conector de propósito, ¿sí? O sea, para hacer tal cosa, dirigimos, o hicimos, o conducimos, ¿sí? Bien. Para implementar. La encuesta que realizamos de 14 semanas de intervención, incluyendo una experimental y un control del grupo. Claro, si vos decís, para implementar la encuesta que realizamos, entonces, ¿dónde está el verbo? ¿Dónde está la acción? Para hacer esto, ¿qué es lo que pasó al final? ¿Sí? Podría ser eso, porque en realidad yo creo que después del survey tendría que ir una coma, ¿sí? Pero, eh, pero cuando vos la vas leyendo, porque ahí le dice, lo cual incluyó un, eh, un grupo control experimental. Ahí está, al estar diciendo esto, ese verbo incluyó tampoco es la, está, eh, extendiendo la idea, eh, de, eh, de esa intervención de 14 semanas. Entonces, ¿al final qué pasó para implementar la, la encuesta o el, o la investigación basada en la encuesta? Eh, a niños de ambos grupos se les consideró. No, en esa misma oración, o sea, para, para implementar la encuesta no, no sería que conducimos, no, sino directamente conducimos, o hicimos, o llevamos a cabo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendés por qué no va el qué? Porque si no, no te queda una oración, o sea, a ver qué pasa, qué pasó para implementar la, la encuesta o el trabajo de investigación basada en la encuesta. ¿Sí? No sé si el resto me entiende. Yo, profesor, para implementar la encuesta dirigimos una intervención de 14 semanas. Ah, ¿qué más? Eh, ah, eh, ¿sigo yo o no? Sí, sí. No, sí. Hasta terminar la oración. Por eso, léela toda la oración completa. ¿Cómo te quedó, Gabriela? Para implementar la encuesta dirigimos una intervención de 14 semanas, el cual incluyó un grupo de control y una experimental. Bien. Ahí dijiste el cual incluyó. ¿Qué nos tenemos que fijar con ese referente? ¿A quién reemplaza ese which? A la encuesta. A la intervención. A la intervención. Bien. ¿Y la intervención qué es? ¿Femenino o masculino? La, la cual. Claro. Sí, también, profesor. Eso para que haya, este, concordancia, ¿sí? Bien. Con el which que me quedé con el which que no sabía qué es. Claro, por eso tiene que fijarse a qué reemplaza, referente de qué es. Bien. Entonces, como dijiste. Yo lo hice. Yo puse para implementar la encuesta cuando hicimos una intervención de 14 semanas que incluyó un grupo experimental y otro de control. Bien. Está bien, está bien, porque el which puede ser la cual o qué, ¿sí? También, está bien. Ah, bien. Bien. Muy bien. ¿Y la otra oración? A niños de ambos grupos se les consideró, eso es lo que se les preguntaba. ¿Se les enseñó? ¿Se les enseñó? Sí. Se les enseñó. No sé por qué puse. Las matemáticas según el plan de estudios griegos para la educación de la primera infancia. ¿Utilizando el mismo software educativo dependiendo del grupo que se utiliza? No. Yo no tengo aspiración. No. A ver. No. Bueno. No, no está bien. Claro, eso es lo que pasa, el tema del... Yo, la verdad, por eso no lo terminé, porque... Bueno. Sí, esto es 5 con... Y los chicos de ambos grupos, o en ambos grupos, porque bots, la alternativa o la posibilidad era ambos, bots as, o directamente los chicos, o ambos grupos de chicos, tanto como en el que se enseñó matemáticas, como por el diseño o el plan de estudios griegos para la educación de la temprana infancia, usaron en cada caso el mismo software educativo. Dependiendo de cada grupo, si ejecutaron, dependió de cada grupo, sería si ejecutaron en computadora o tablet, pero ahí el ASP tenía varias acepciones. Bien. A mí también este me pareció bastante complejo y demoré muchísimo en hacerlo. Y también está como medio desordenada la idea mía también. A los niños de ambos grupos se enseñó matemáticas según el judículo en griego para la educación de la primera instancia, usando el mismo software educativo, dependiendo del grupo. Y acá a ver cómo lo puse. Del grupo. Si se maneja en computadora o en tablet. Claro, yo, lo único que voy a corregir acá de mi, de la traducción que yo hice, es ejecuta, ¿sí? Pero fíjense, a los niños de ambos grupos se les enseñó matemáticas según el plan de estudios griegos para la educación infantil. ¿De qué manera? El ILG después de la coma. ¿De qué manera? Utilizando el mismo software educativo que, ¿sí? Y eso, depending on the group, o sea, según el grupo o dependiendo del grupo, se esté ejecutando, no se ejecuta en computadoras o tabletas, ¿sí? Acá lo que tengo que cambiar yo, que lo voy a cambiar ahora. ¡Suscríbete! Gracias.